Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Viviana Areñú, muchos de ustedes me conocen, algunos me deben haber cruzado por algún pasillo, otros me han tenido como docente. Yo les voy a dar Periodismo Radial 2, que es una materia de tercer año, que es correlativa con la Radial 1, con la diferencia que profundizamos otros géneros que tienen que ver con el lenguaje radial y también guardan un correlato con otras materias que ustedes dan en tercero que tienen que ver con, por ejemplo, el periodismo opinativo en redacción o el periodismo interpretativo en alguno de los talleres o materias vinculadas a la carrera. Este video tiene una única función, aclarar algunas cuestiones que seguramente a ustedes les va a interesar saber y que lo podrán ver todas las veces que necesiten, sacarse estas dudas, así no me están preguntando porque mi intención es que tengamos algunos encuentros virtuales y que esos no los perdamos aclarando cuestiones técnicas o normativas que son de tipo genérico. A mi me gustaría que las clases virtuales tuviesen que ver, por sobre todas las cosas, con descomprimir inquietudes o dudas vinculadas con cómo se dicta la materia, cómo tengo que resolver una consigna o qué se espera que yo haga en ese práctico. En general la inquietud de ustedes inicial está vinculada con cómo promociono la materia y si existe la promoción directa. Bueno, sí existe y les voy a comentar cómo llegar a ella. La primera, y que les aconsejo que la tengan en cuenta porque es fundamental, el primer escalón para una promoción directa sin mesa de examen tiene que ver con las correlatividades. Ustedes tienen que tener no solamente regularizadas las materias que les voy a mencionar, sino también rendidas al mes, a los llamados julio-agosto, porque yo en la última semana de octubre cierro las promociones directas. No los puedo esperar al llamado de noviembre para otorgarle la promoción directa. Eso es, podríamos decir, no negociable. Ustedes tienen que para julio y agosto, tener aprobada periodismo gráfico, periodismo radial 1, redacción periodística 2, teoría de la comunicación 2 y corriente de pensamiento contemporáneo. Esas materias que son las materias correlativas por plan de estudio tienen que estar cerradas para el llamado julio-agosto de las mesas finales. Primer requisito. Segundo requisito, haber entregado el 100% de los trabajos prácticos y alcanzar en la sumatoria de ese 100% un promedio 8 o superior. Tercer requisito, haber sacado en el parcial, ya sea en el primer llamado o en la instancia recuperatoria, una nota 8 o superior. Y el cuarto requisito, que tiene que ver con lo formal de la institución, es haber asistido al 75% de las clases. 60% en el caso de los que presenten certificado médico o presenten alguna constancia de trabajo. La regularidad sin mesa de examen se alcanza con la aprobación del parcial obligatorio y la aprobación del 80% de los trabajos prácticos. También existe la exigencia de la asistencia. En el caso de la semipresencialidad es el 40% de la asistencia, pero el 100% de los trabajos realizados más el parcial aprobado. Quiero dejar en claro algo. Se puede recuperar un parcial, se puede recuperar un trabajo práctico, pero sólo se recupera aquello que ha sido entregado. Es decir, si yo un práctico no lo entregue en tiempo y en forma, no puedo pedir que se me dé la instancia de recuperación algo que no entregue. Si lo entregue y estaba mal, ahí sí lo puedo recuperar. Pero si no lo entregue, no recupero algo que no entregue. Lo mismo sucede con el parcial. El parcial uno puede acceder a un recuperatorio si en la fecha de parcial no pudo asistir por alguna cuestión de índole mayor, enfermedad o circunstancias familiares o laborales que le impidieron poder estar en la instancia del parcial. Pero lo tienen que demostrar, o sea, tienen que tener una constancia. Si ustedes no asisten al parcial, quedan automáticamente libres. Y esto es una disposición reglamentaria, no es una postura solamente de la docente. Bien, otra cuestión que creo que a ustedes les va a interesar tiene que ver con cómo se van a desarrollar las actividades. Nosotros vamos a tener diferentes actividades. Algunas que tienen que ver con lo que el plan de estudio dice y algunas que tienen que ver con ejercitaciones que también son prácticos, también son evaluativos, también son considerados para la promoción, pero están más vinculados con la acción profesional. Serían prácticas que nos acercarían más al campo profesional a través del ejercicio in situ. Después vamos a ir viendo, porque estas actividades están planteadas en las instancias presenciales. Apenas restablezcamos las situaciones del aula y la presencialidad, van a aparecer estas demandas de ejercitaciones. Los trabajos, muchos van a ser individuales, a diferencia de Radio 1, que ustedes hacían muchos trabajos juntos delante del micrófono. Acá hay mucha exposición, individual, porque como tiene que ver con la opinión, con la construcción del argumento, cada uno de ustedes tiene que dar cuenta de que tiene esa capacidad, y por sobre todas las cosas, que puede ir incorporando cada uno de los géneros y las características y los atributos y las virtudes que tiene cada uno de estos géneros en el hacer radiofónico del periodismo. Cuando se asignan las tareas, se tienen que cumplir en tiempo y en forma, cuando al docente lo determina. No se puede reprogramar, porque en general son muchos estudiantes, y eso lleva mucho tiempo. Esto lo digo para la instancia presencial, cuando tengamos cabina y tengamos micrófono para realizar todo este tipo de ejercitaciones. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué contenido vamos a trabajar? Yo lo dividí en tres grandes ejes, que si ustedes exploran, elograma de la materia dice qué es lo que vamos a trabajar. En la práctica lo vamos poniendo en acción en diferentes prácticos que nos van a permitir poder cumplir con ese programa. Para mí hay tres grandes ejes que se desprenden del programa, planteado para la materia. Vamos a trabajar géneros opinativos, géneros de investigación, y vamos a también realizar producciones integradas, que esos géneros que los vemos, así como dos grandes conjuntos de conceptos, van a tener que en algún momento ser apropiado en producciones integradas. En este conjunto que llamamos género opinativo estaría el editorial, el editorial, vayan acostumbrándose, el comentario editorial, podríamos considerarlos hermanos, hermano no reconocido del editorial, la columna, el diálogo o la discusión crítica, y si los tiempos nos permiten, cosa que lo veo bastante complicado, vamos a trabajar crítica también. El otro conjunto de contenidos o géneros que también trabajaremos son los géneros de investigación. Allí yo incorporo el informe, la crónica, y siempre está la opción y la posibilidad, si nos dan los tiempos, de trabajar el documental radiofónico. Y finalmente las producciones integradas que tienen que ver con la producción, realización y puesta al aire de un programa deportivo y de un programa judicial. Estos dos tipos de producciones son clave para dar cuenta de lo que fuimos trabajando en términos de género en el año. Y si nos permiten los tiempos, la producción de un programa cultural que también está considerado. Bien, ustedes habrán observado en la plataforma del Classroom que yo ya les subí la bibliografía, la condensé toda en un dry para que ustedes puedan acceder a ella. No está ahí de adorno, me gustaría que la exploren, la puedan ir leyendo. No siempre todo lo que yo preparo en las clases tiene todo en la teoría. Tiene algunos aspectos claves o lo que nosotros diríamos las negritas o el destacado, pero no significa que uno aprende de los destacados o de los subrayados. Aprende de todo el contenido. No me puedo dedicar a reproducir el libro en una clase o en un powerpoint, porque no tiene sentido. Por eso está la bibliografía para que la consulten y la puedan leer. La ser radial no es intuición, no es un oficio que se aprende solo manipulando algo, es también reflexión y análisis de lo que se hace. Y hay una teoría que soporta todo eso. Ustedes se están formando como profesionales de los medios y le tienen que dar mucha importancia a esta dimensión. ¿Cómo vamos a trabajar virtualmente mientras dure esta modalidad? Bueno, con en lo posible clases online, donde ustedes ya tendrían que tener leído, o yo ya les voy a publicar antes de que nos conectemos, la teoría en powerpoint generalmente, o en un pdf, y la consigna de trabajo. Y cuando nos conectemos vamos a tratar de ir sacando todas las dudas que puedan aparecer producto de encontrarse con este material. A grandes rasgos, para mí, esto es lo que ustedes tienen que conocer inicialmente respecto de la materia. Además, les quiero comentar que desde el año pasado me acompaña Georgina Monforte. Georgina es egresada de la carrera de periodismo y es ascripta del turno noche. Así que va a ser un referente para ustedes en todo lo que necesiten, y para mí es un, la verdad que es un ayudante magnífico. Así que tenganla en cuenta. Ya vía web, en streaming, tendremos la oportunidad de conocernos y poder mantener ya un contacto que esperemos que más temprano que tarde pueda llegar a ser presencial. Bienvenidos a Periodismo Radial 2. Y bueno, esperemos que sea un aprendizaje y que sea una excelente experiencia para todos nosotros.